El último acto de Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, no hace sino remarcar una marcada hipocresía. Al negarse a participar en los futuros debates con un candidato al que Bolívar señala de fascista, él elude convenientemente el deber democrático del contraste de ideas y el enfrentamiento respetuoso y maduro ante las diferencias. Oiga, recordemos además que esto fue lo que hizo Rodolfo Hernández y Bolívar fue el primero en boletearlo, además auspiciando sus bodegas. Escoge Bolívar en cambio resguardarse en el confort de sus redes sociales, donde prevalece un público ya conquistado y desde donde planea transmitir unilateralmente sus propuestas al mejor estilo del señor Hernández. Una estrategia no sólo cobarde, sino que denota una falta de respeto hacia el ejercicio democrático y hacia los bogotanos que esperan un liderazgo equilibrado y valiente. Con este paso, Bolívar no sólo decepciona, sino que deja en evidencia una postura endeble y contradictoria, erosionando gravemente su propia credibilidad. Pero aquí nada nos puede sorprender. Yo por lo menos ya perdí mi capacidad de asombro, porque todos esos petristas que antes estaban criticando a Rodolfo Hernández, pues hoy aplauden al señor Bolívar. Y así fue como la hipocresía se hizo costumbre. Sigan para más.